Hola, me llamo Antonio de la Torre, soy un actor español y me piden que le siga la pista a un talento sudamericano. Y yo le he seguido la pista a Alfonso Tort, de una manera también un poco casual, como a veces suceden las cosas en la vida, los grandes descubrimientos de la vida. Porque a mí me propusieron trabajar una película que era de producción española, también sudamericana, basada en hechos reales, una historia que ocurrió en Uruguay. Y recuerdo cuando el director Álvaro Grechner me contó la historia de los Tupamar, de que quería llevarla al cine, una historia terrible que sucedió en los 70 en Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. Yo le dije que la película necesitaba un anclaje, o sea que ya que cometía la locura de ofrecérmela a mí, no podía cargarse más la película y necesitábamos un actor uruguayo que fuera creíble. Y él me habló de Alfonso Torto, que había trabajado con él en sus películas. Yo le conocí al poco de hablarme de él y la verdad es que inmediatamente me di cuenta que era el actor encargado de darle vuelo a la noche de 12 años. Siempre he dicho que ustedes pueden ver en el IMDB la carrera de Alfonso. Alfonso ha hecho todas las películas importantes del cine uruguayo de los últimos años, trabaja mucho en Argentina, es un actor tremendamente versátil, ha hecho teatro, ha estado de gira aquí en España también con teatro, pero sobre todo Alfonso Torto tiene una humanidad de tal magnitud que eclipsa a cualquiera que esté a su lado, por supuesto, incluido a un servidor. Y lo pueden comprobar. Yo lo pude comprobar con gran alegría, rebocijo por el bien de la película en la noche de 12 años. Su capacidad de entrega, el esfuerzo físico que hizo también el chino Darín, que requería el personaje. Su capacidad para aunar la ternura, el sentido del humor, la honestidad. Es un actor que transita en la mirada desde la dureza y el peso de la vida hasta la más graciosa y agradecida liviandad. Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. En las grandes películas en Whisky, una de las grandes joyas del cine uruguayo, le pueden ver en una pequeña aparición, en grandes títulos del cine sudamericano, podemos ver a Alfonso Torto. Pero es un actor que está llamado a hacer los grandes papeles del cine, que ha hablado en castellano en los próximos 10 años, por su grandeza, por su fuerza, por la capacidad para crear desde la nada los momentos más hilarantes y más grandiosos. Recuerdo, por poner un ejemplo, en la noche de 12 años había una secuencia que me parecía a mí muy difícil y dan el guion, ¿no? ¿Qué sucedió? Él interpretaba a Lutero Fernández Huidobro, el único, la única persona de los tres rehenes que falleció durante la preproducción. Afortunadamente, Mujica, Rosenkowski, Bien Vivos, al igual que otros rehenes que también vivieron esta terrible noche de 12 años. Y había que interpretar una secuencia donde ellos ya cuando salen de la situación de ser rehenes y hay un momento que vuelven a libertad, no a la libertad, sino a la prisión de libertad en Uruguay. Y entonces todo se empieza a decir leñato con el fútbol, ¿no? Todos sabemos, los que nos gusta el fútbol, que el Uruguay es sagrado al fútbol. Y era una secuencia que era muy difícil porque podía caer en lo ridículo, podía caer en el sentimentalismo. Y él consigue de una manera valiente, lanzada, arriesgada, crear una secuencia memorable en la película. Fonso Thor es un actor todoterreno, es un actor honesto, conectado con la vida y que nos habla de la vida. Por eso, sígale la pista a este maravilloso actor y ya, hoy, gran amigo mío, Alfonso Thor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Thor, soy uruguayo, soy un actor de Uruguay y fui invitado para participar en esta idea que tuvo Casa de América de Madrid a través de Teresa Toledo y de su equipo. Se les ocurrió la idea de esta propuesta de hacer Sigo la pista de alguien, de un artista que sigue a otro artista. En mi caso, Antonio de la Tor, el gran actor y enorme actor español, me propuso a mí a seguir la pista de Alfonso Thor, o sea, yo. Y en primer lugar, quería agradecer profundamente a Antonio porque además de ser un actorazo, es una excelente persona, nos conocimos trabajando juntos en la película La noche de 12 años de Álvaro Brechner, hace ya tres años atrás, casi cuatro años creo. y bueno, fuimos cultivando durante el trabajo y después una amistad y también vivimos cosas muy fuertes a través de esa película. Yo quiero que me conozcan a partir de esta película, y que me descubran y que descubran cómo trabajo a partir de esta película, porque creo que La noche de 12 años también, para un actor o una actriz, es una película que, en la cual, para aquellos que no la vieron, primero que nada la película trata del encarcelamiento y la reclusión de presos políticos uruguayos. La película cuenta la historia de tres presos políticos, la de Pepe Mujica, Mauricio Resenkov y Fernández Huidobro. Y era una película muy exigente para los actores, desde lo físico y desde lo emocional. Estas tres personas estuvieron encerradas 12 años en calabozos. Entonces llevar a la ficción, esto era realmente muy difícil. Yo creo que soy un actor que trabaja sin método. Esta película a mí me agarra en un momento de mi vida muy bueno, porque ya tenía alrededor de casi 20 años de actuación. Tenía 39 años y entonces me agarra con cierta madurez para poder abarcar una película así, para poder profundizar sobre todo. También era una película que tenía mucho que ver con la realidad uruguaya. Es una película que es una coproducción de varios países. Y bueno, es una historia que pasó en Uruguay, con lo cual a mí me tocaba muy de cerca y cierta responsabilidad también. Yo sentía que, al ser de los tres protagónicos, el uruguayo era el que de alguna manera también tenía que tener las cosas muy claras y ser consecuente. Decía también que para mí yo soy un actor que no sé si trabaja con cierto método, pero pienso que yo trabajo con lo que el contexto y la realidad me va dando. En esa película en particular recuerdo que le pedí al dietista, al médico con el que trabajé, yo le dije que quería ver huesos en la pantalla. Como que mi aporte era muy corporal. Y esto yo creo que también, después de haber hecho la película, fue lo que más me quedó. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver locos. Ustedes ya no son presos, son rellenes. Mi aporte más grande era comprometer mi cuerpo, mi propio cuerpo y mi visión de una persona, de la condición humana sobre todo, de lo que les pasó a estas tres personas. Yo creo que mi aporte era poner todo mi cuerpo y lo que quería ver eran huesos. Me parecía una cuestión estética, pero a su vez una cuestión de compromiso. Y fue muy árduo para los tres actores. Eso fue lo que más nos unió, tanto a Chino Darín, como a Antonio, como a mí. Yo creo que nos dejábamos todos los días de conversar, a ver cómo nos sentíamos, cómo íbamos perdiendo peso y qué sensaciones teníamos en el cuerpo. Así que realmente fue una experiencia muy grande. Y como decía, yo creo que soy un actor también, no sé si tengo un gran método, pero trabajo con el contexto. Actualmente me encuentro viviendo cerca de donde vivían mis padres. Mis padres viven alejados de la capital. Y con todo esto de la pandemia, mi padre tiene Alzheimer y me vine a vivir acá, acá afuera. Cerca de él, consideré que era necesario en este momento estar cerca de la familia. Y cuento esto porque todas las mañanas estoy yendo a cuidar a mi padre. Lo baño, lo visto, lo voy a desayunar. Y él está perdiendo la expresión en el hablar. Su mandíbula está cada vez más floja. Su lengua no puede articular. Y le van quedando gestos. Y es curioso porque como si el gesto hablara. El entorno familiar conoce muy bien los gestos. Yo conozco muy bien los gestos de mi padre. Es como que él me hablara a través de estos gestos. Y lo asocio un poco con la actuación. Para mí es como que yo creo que trabajo con el contexto y con la realidad que me va tocando. Creo que estoy muy a la escucha de esa realidad. Me parece importante. Para después, no sé si después la voy a autorizar a utilizar en cierta película. Pero es como una memoria que va quedando en mi cuerpo. Y ver a mi padre también en este estado también me acerca a sentimientos. A sentimientos de la muerte. Creo que son todos elementos muy importantes para una actriz o para un actor. Y sobre todo la conciencia del aquí y ahora también. De lo que uno está viviendo. Yo creo que un artista también se nutre de eso. De lo que le está pasando. De lo que está viviendo. Más allá de las técnicas que uno pueda tener. Me gustaría cerrar este breve conocerme, digamos. Con un texto del cineasta Sucurov. Que dice. El arte nos prepara para la muerte en su esencia misma, en su belleza. El arte nos fuerza a repetir en ese instante final un número infinito de veces. Posee un poder capaz de llevarnos hacia esa idea. Para que el día en que nos veamos confrontados con la muerte, podamos deslizarnos sin mucha dificultad. Imagine la súbita aparición de un duelo en su familia. Llega a su casa y se entera que alguien cercano acaba de morir. Descubre un ser que amó y que no puede moverse. Que está silencioso para siempre. Si no está preparado, no es capaz de sobreponerse a esta prueba de verdad. Su espíritu no soporta ese shock. Si no lo aprendió. Quería cerrar con esto porque pienso que... Esto que dije recién. Creo que la vida nos sirve mucho para después poder ficcionar. Nutrirse de la realidad y del contexto en que uno vive. Muchas gracias. Muchas gracias Teresa y muchas gracias Antonio. Chau. Sobreviva. Falta poco. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.